... ¿Se imaginan compartiendo una lista? Yo sé que es un delirio lo que vos estoy diciendo, les va a parecer un delirio, ya tenemos que construir... Yo quería hablar algo antes que me parece importante, recién como que tenemos un curso y no, yo le pido disculpas, no fue así. En realidad estamos tratando de aclarar la cuestión y a veces uno tiene que decir algunas cosas, y el periodista también, para que la sociedad vaya viendo cómo... Porque vamos a enfrentar cosas... Porque me dijo ingenua. A ver, está bárbaro, pero lo que digo es... ¿No es ingenuo? Yo ya no voy a hablar más de nada de lo que viene, nunca más voy a decir lo que viene. ¿No anticipar más nada? Nunca más. Ahora, la sociedad... No sé si necesitamos. La sociedad tiene que estar preparada para lo que viene. ¿Se entiende? Entonces, no podemos hacer livianos lo que es fuerte. Pero si usted no nos dice qué es lo que viene... A ver, estamos en una situación difícil, cuando un gobierno atropella a todas las instituciones, se apodera de dinero. Entonces, no se puede entender, yo veo a algunos dirigentes opositores que quieren quedar bien con la sociedad. Miren, no estamos en campaña. A ver, voy a poner un ejemplo con el campo para que se entienda. Junio era tremendo. Ustedes no saben que uno no podía dormir porque pensaba que un chacalero se iba a morir... Junio del 2008. Junio del 2008. Entonces, yo hice un salto que me criticó todo el mundo, pero dije, miren, junio es muy difícil, pero en julio se va a resolver la cuestión. Eso le permitió a esa gente que estaba en un momento muy difícil transitar con fe, porque si no, era tremendo. Bueno, y después en julio se resolvió. Nosotros lo que no podemos hacerles mentir, porque la sociedad argentina siempre se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, 2001. Si usted lee los diarios y las cosas del 2001, noviembre, el país estaba bien. Y en el diciembre del 2001 se sorprendió con un desastre, le habían sacado los ahorros, etc. Si uno le va diciendo toda la verdad, la situación es grave, la gente lo entiende, pero la vamos a resolver con las armas de la Constitución, de la ley, de la OEA, de los tratados, la gente sabe que hay que tener serenidad y que estamos dirigentes políticos al frente y que no nos van a atropellar y que los estamos defendiendo. Esto es muy bueno, porque esto tranquiliza a la sociedad. O sea que hay algunos dirigentes que están pendientes de las encuestas. Así es. Y que contestan, opinan o hablan simplemente por las encuestas, no es lo que piensan. O sea, lo que piensan. Y además hay que mirar para atrás en algunas cosas para ver cómo estamos. Estamos igual que hace un año. El gobierno sacó una enorme cantidad de leyes, con una mayoría dócil, una tras otra. Y ahora quiero que como eso no funcione. Pero, ¿están igual las cosas? ¿La legitimidad están iguales? ¿La legitimidad del gobierno y la legitimidad de la oposición están iguales? No están iguales. Tenemos más legitimidad que antes. ¿Por qué? Porque queremos trabajar, porque estamos tratando de cumplir con nuestro mandato, con el mandato que recibimos. Es decir, las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando. ¿Va a costar? Sí. ¿Va a ser doloroso o puede ser desagradoso? ¿Va a ser duro? Va a ser duro. No hay que... Sobre todo hay que ser... Yo creo que hay que ser muy concreto en los hechos. En lo que conseguimos metar concretamente. Y no ir más allá con las palabras que se puede con los hechos. Y esto va para todos. Yo también caigo a cada rato permanentemente, para llamarse ya las palabras. El Ejecutivo puede ser... El Ejecutivo puede ser... El Ejecutivo puede ser totalmente metido en la campaña electoral. Pero este año no lo metamos en la campaña electoral. Yo creo que... Además hay que ver la diferencia de velocidades. Si uno quiere jugar de igual a igual entre tiros, metidas, entre tiros, metidas, el gobierno tiene una velocidad para hacer, digamos, madurar eso, para tomar decisiones, muy grande, cualquier Ejecutivo. Y el Parlamento no está lleno de cortapillas. Tiene su reglamento, hay tiempos parlamentarios, hay comisiones. Entonces uno no puede ir golpe a golpe. Y no va a ocurrir eso. Y no va a ocurrir eso. Lo que va a ocurrir es que vamos a trabajar. Y cuando trabajemos vamos a trabajar en serio para producir hechos. De eso se trata. No de palos en la rueda. ¿Qué hay que hacer para que haya una convivencia nacional? Además quiero aclararte algo. Antes de que empezara este problema del DNU, del segundo DNU, ¿no? Que está nuevo. Se habla de dos cosas en la Argentina. De la inflación, que ha tenido, se calcula, es oficialmente, un 3% en febrero. Anualizó un 3% a ver cuánto te da. Pero yo voy a decir igual. Pero el 3% anualizado más el 40%. Entonces, y yo no espero eso, yo creo que va a ser del 20%, si Dios quiere. Y se hablaba también de la transferencia, de 2 millones de dólares de Kirchner. Ahora no se habla más de eso. Hay otro tema que ocupa. Que es la presidenta victimizada porque no la dejamos pagar la deuda, le hicimos el ajuste. ¿Por qué no se puede sacar la plata del central? Porque va a haber más inflación. La verdad, la profundidad de nuestra defensa está directamente relacionada a preservar el salario de los pobres y las clases medias. La gente no entiende. La gente no entiende si puede haber default o no, por ejemplo. Si esta amenaza, como la amenaza de... ¿Puede haber default en la Argentina? No, no va a haberlo. No se engañen. Lo que el gobierno quiere es gastar más. Y tiene una política inflacionaria porque, como dice el, recauda más impuestos, le da menos a las provincias. Pero eso que recauda más es nominal. Pero cuando recauda más el poder adquisitivo de la gente, cada vez gana menos. Por eso hoy la gente, con esta política de Kirchner, va al supermercado. La verdad que no se puede entrar a un supermercado. No se puede comprar nada. No se puede ir a comer. Bueno, muy bien. Esta es la contracara de la política de Kirchner, que va a aumentar esto para tener más dinero. Esto es lo que no podemos permitir. No estamos defendiendo solo la cuestión parlamentaria, señores. Les estamos defendiendo el salario. Bueno, ustedes entienden y saben que desde enero, yo no coincido con usted, Felipe, desde enero que se está hablando del tema de las reservas con el desplazamiento de Redrado, es una cuestión. Pero cuando terminó el caso Redrado, denunció el Redrado, aparición en otros temas, se instalaron otros temas fuertes. A ver, pero es que la cuestión de la inflación es esta. Estamos discutiendo una política económica y una política respecto del Banco Central. Él quiere generar inflación. Y nosotros queremos que no haya. La verdad que estamos defendiendo los temas concretos de la gente. Y respecto a lo que me decías, ¿cómo fundar el futuro? Yo creo que el futuro... ¿Cómo hacer una convivencia racional? Ahora, tiene que decir una cosa. El futuro se está haciendo hoy en la Argentina. Porque cuando uno lee la historia universal, sabe que son las conductas las que generaron 100 años de estabilidad. Por ejemplo, la conducta que tuvo el gran líder socialista, está en Suecia, país más corrupto. ¿Eh? ¿Eh? Así es. Más corrupto, más nazi de los nazis. Termino ahí. La conducta, la conducta de Churchill, fundó la Quinta República y la Estabilidad de Francia. La conducta nuestra en la defensa de la República puede significar 50 o 100 años de República. Por eso yo le pido a los dirigentes políticos que nuestras conductas es Argentina para armar. Si nuestras conductas no fallan, ¿no? Nuestros discursos, la encuesta. Si nuestras conductas, aunque alguno quede en el camino, no fallan, Argentina tiene 100 años de República. Si fallan, Argentina va a vivir en el autoritarismo. Hoy se está fundando el futuro de la Argentina. Y nosotros, todos los dirigentes de la oposición, pero también algunos que desgranan el kirchnerismo, tenemos que definir... ¿Las conductas son los principios? Las conductas son como vos sobras. Si vos defendés la República, va a haber República. Si vos la entregás, no va a haber. ¿Usted qué piensa esto? Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Bueno, me parece que las conductas son, en definitiva, lo que uno es. No es lo que uno dice, o lo que uno invoca, que escribieron otros, o que hicieron otros, sino lo que uno hace. Eso es esencial. Miren los hechos, decía Rodolfo Walls. Y me parece que era una sabia reflexión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, yo soy más manso que ella en el sentido de... No en el sentido de las cosas finales, en el sentido de que, en política, pues vas a siempre trabajar con hombres y mujeres que se dedican a eso también, y que te pueden gustar. Unos sí, otros no. O sea, que hay que ceder. Hay que acordar. Un pacto, un acuerdo, un acuerdo sobre qué temas tiene que tener el próximo gobierno, un acuerdo sobre la República, y poner eso en la mesa. En buena parte de lo que uno pone, también son sus reservas, sus bancos personales, las tenemos todos. Sus viejos temas con alguien. Eso también lo pone en la mesa. Hay que poner... No hay pacto de sensación. Y todos deben ceder. Entonces, yo a veces pienso, anticipadamente, Argentina tiene que terminar la señora Reina, un acuerdo, en el mejor sentido de la palabra, aunque tenemos mal recuerdos de muchos de los pactos. La señora de los pactos no suena bien. No, suena bien, pero es claro, pero hay que demotificar las cosas, si no, se avanza con acuerdos. ¿Cómo se avanza la vida? No, no, no. ¿Cómo se avanza el matrimonio? Yo le comparto con él. Entonces, yo muchas veces quiero que no se enojen a algunos tipos que van a tener que ver con la futura. Yo le tengo una gran resistencia a los corruptos. Enorme. Y me parece que tiene que haber acuerdos, pero que la base tiene que ser la honestidad. Y es cierto que a veces soy muy...